De siempre, por siempre y para siempre, ya en tu corazón Contigo me siento seguro, a tu lado me siento feliz Amarte por siempre yo quiero, contigo para siempre vivir Quédate conmigo, te lo pido por favor, ya no soy feliz, contigo quiero vivir Quédate conmigo, te lo pido por favor, ya no soy feliz, contigo quiero vivir Quédate a mi lado, contigo soy feliz amor mío El amor, se entiende solo una vez Y mientras esté a tu lado, respétala y ámala de verdad Y de siempre, por siempre y para siempre, te venimos cantando Con estilo y sabor, tu grupo musical, ya curunas ¡Eso! ¡Eso! Quiero saber por qué estarás lejos de mí y llorarás Aunque no estés conmigo amor, sabes bien que te amo a ti Y caminando por los senderos de mi patria y de mi amor Amor mío, para ti Aunque yo esté lejos de ti Sabes amor, que te amo a ti Mi corazón se enamoró de ti mi amor Yo te amo a ti Quiero volver a recordar estos momentos bonitos Quiero volver a revivir esta noche de pasión Quiero volver a recordar estos momentos bonitos Aquella tarde, la última vez, ese abracito de amor Recuerdo amor mío Cuando estuvimos juntos por primera vez Allí, abrazaditos, besándonos con amor Para ti, vida mía Escúchalo Que pa' el mundo entero Y de siempre, por siempre y para siempre Ya él y su grupo Chacurruna 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 Porque recordar es volver a vivir Chacurruna 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 Creí en el amor, me enamoré De la vida y del amor, yo me ilusioné Creí en tu amor, ¿para qué me enamoré? Si la vida me engañó, por favor ¿Por qué me hace subir? Creí en tu amor, me enamoré Juraste ante Dios de eterno amor De la vida y del amor, yo me enamoré Ahora son los recuerdos para que me enamoré Si tu amor me hace sufrir, por favor ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar, amor mío? Ahora son los recuerdos en mi corazón Dile que el amor divino Aventuras en nada más Y desde el corazón de Puyo Te cantamos Yael Y su grupo Yacurruna Con sabor Para ti amor mío Quiero tomar para olvidar Esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloro mis penas Quiero tomar para olvidar Esta mujer que me ha pagado mal Esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloro mis penas Para ti Ecuador Con sentimiento Con sentimiento Por siempre Y para siempre Quiero tomar una y otra más Quiero tomar una y otra más Y a veces vino Para olvidar Esa mala mujer Que me hizo llorar Y llegando Todito mi Ecuador Para ti Así te canto Yael Quiero tomar para olvidar Esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloro mis penas Quiero tomar para olvidar Esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloro mis penas Y si un día te vas Nunca podrás encontrar Un amor como el mío Jamás Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino Cerveza y vino Para olvidar Esa mala mujer que me hizo llorar Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino Para olvidar Esa mala mujer que me hizo llorar Y nos vamos cantando Cantando, cantando Chau Música Bzero Música K K K K Gracias por ver el video.